Ucrania pide a Naciones Unidas la celebración de una cumbre para poner fin a la guerra. Su ministro de Exteriores, Dmitry Kuleva, no ha anticipado si Rusia participaría en ella. En una entrevista con la agencia Societet Press, Kuleva ha expresado su deseo de que el secretario general, Antonio Guterres, actúe como mediador y que tenga lugar en la sede central de la ONU en Nueva York. Proponemos que sea a finales de febrero cuando la guerra entre en su segundo año, o se espera a que lo haga. Creemos que Naciones Unidas sería el mejor lugar para realizar esta cumbre, porque no se trata de hacerle un favor a un país en concreto. Se trata de que todo el mundo se sume. Los requisitos para negociar directamente con Rusia, según Kuleva, incluyen que Moscú se someta a un tribunal por sus crímenes de guerra y que devuelva todo el territorio ocupado, incluida Crimea. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que el año próximo sea el de la victoria de Ucrania. Esta victoria implica el total restablecimiento de la integridad territorial del país. No negociaremos cada centímetro cuadrado de nuestro territorio. Eso está más allá de las negociaciones. También ha declarado sentirse muy satisfecho con los resultados de la visita del presidente Zelensky a Estados Unidos y del plan de su aliado de hacer operativa la batería de misiles Patriot en menos de seis meses. Su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, ha respondido con una amenaza. Nuestro propósito de desmilitarización y desnazificación de los territorios controlados por Kiev y la eliminación de las amenazas para la seguridad de Rusia, incluidas las de nuestras nuevas tierras, es bien conocido por el enemigo manteniendo una declaración. Si Ucrania no cumple con sus exigencias por su propio bien, el ejército se ocupará de que lo haga. El presidente Vladimir Putin, que hace unos días había anunciado una escalada bélica, afirmaba este fin de semana estar listo para negociar soluciones aceptables. Son ellos los que no quieren hacerlo, argumentaba.